Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados seguidores de Heraldo de Chiapas. Nos encontramos nuevamente cubriendo esta semana de manifestaciones, de protestas. En estos momentos, maestros interinos van a realizar una manifestación pacífica, debido a que hasta el momento no les han cubierto sus demandas. En este caso hablan de pagos atrasados, de pagos que no les han entregado desde hace tres años y que están buscando la manera de cómo solucionar esta cuestión y principalmente ser escuchados. Hace unos momentos entrevistamos a uno de los docentes de esta sección y comentaban que tomarán medidas legales para que se resuelva su situación y se cumplan las demandas que han exigido desde hace varios días y que no les han resuelto. Para Heraldo de Chiapas, Ulises López